Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, Dios de Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Vamos a dar gracias a Dios con un corazón puro, y para eso tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que enterceráis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, en Cristo hemos cederado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión, del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, y entrelleva la redención del pueblo, de su propiedad, para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Aclamad, justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dar gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor. El pueblo, que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a saberse, ni nada escondido que no llegue a descubrirse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad, será oído a plena luz. Y lo que digáis al oído en las recámaras, se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto, no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la guijena. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden cinco pájaros por dos céntimos, pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor le habla a sus discípulos, les llama amigos míos y les da importantes enseñanzas. En primer lugar, el Señor nos advierte de una levadura que es la hipocresía y que hace mucho daño. La levadura corrompe el pan, es decir, hace que se fermente la masa. Por tanto, pues que crezcan esas bacterias que se activan con el agua. Pero hay una levadura que es dañina, que corrompe. Es la hipocresía. La hipocresía es una forma de mentira. Es uno de los pecados que va en contra del mandamiento. No mentirás, no alzarás falsos testimonios ni mentiras. El Señor siempre nos invita, el que es la verdad, nos invita a ser totalmente verdaderos, tanto por fuera como por dentro. Que nos privemos de la levadura, de la hipocresía que corrompe el corazón. Es fundamental que nosotros, en todo lo que hagamos, tengamos un corazón puro. Que no haya dobleces, que no haya segundas intenciones, que seamos transparentes. Así podremos edificar a los demás de verdad y podremos también corregirnos a nosotros mismos, porque no nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. En segundo lugar, el Señor nos habla de que tenemos que temer a aquel que puede arrojar el alma al fuego de la guena, es decir, al infierno, los mártires sabían que después de la muerte se iban a encontrar con Jesucristo. Por tanto, a pesar de la tortura, dolorosa tortura, sabían que eso iba a pasar y que nada más le podían hacer sus enemigos, sus verdugos, porque estarían frente a Dios, estarían con Jesucristo. Tenemos que tener esto siempre delante de la mirada en nuestra vida, porque tenemos que ser valientes testigos de la verdad. Vamos a sufrir persecuciones por ser fieles al Evangelio, ser fieles a la verdad, por no ser dobles, por no tener dobles de corazón, por ser auténticos, por ser verdaderos. Al final tendemos nuestra recompensa, confiemos, no tengamos miedo a aquellos que nos persiguen. Y por último, el Señor nos invita a confiar en Él. Qué palabras tan bonitas cuando dicen, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Dios te conoce absolutamente y te ama. Confía en Él. Confía en tu Padre. No tengas miedo. Pon tu vida en sus manos, tus preocupaciones en sus manos. Abandónate en Él. Eres más importante que todo lo demás, más importante que los pájaros, más importante que los árboles, más importante que todo lo demás. Lo dice el Señor en el Evangelio. Valéis más que muchos pájaros. Eres hijo de Dios. Cristo ha derramado la sangre por ti. Pues, en esa confianza, pues, hay que, confianza y certeza, ¿no? Por un lado, de que Dios nos ama, Dios nos cuida. Y por otro, de que hay un juicio y de que nuestras obras tienen repercusiones eternas. Tenemos que ser testigos de la verdad. Que así sea. Presentamos a Dios nuestras súplicas y oraciones por la iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre, por la unidad de los cristianos, por la iglesia católica, roguemos al Señor. Y te rogamos, oírenos. Pedimos por los gobernantes, para que le islen acorde a la voluntad del Creador, roguemos al Señor. Y te rogamos, oírenos. Pedimos por los enfermos, por las familias rotas, por los jóvenes, por aquellos que sufren algún tipo de adicción. Roguemos al Señor. Te rogamos, oírenos. Pedimos por cada uno de nosotros, para que seamos verdaderos, para que seamos auténticos, para que no temamos a aquellos que no pueden matar el alma. Para que seamos fieles a Jesús hasta el final, confiando siempre en Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, oírenos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les acoja en su seno. Roguemos al Señor. Te rogamos, oírenos. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta tu corazón concreto. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor activa de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo en la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Acuérdate de Bárbara. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con vosotros, y con tu espíritu. daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu Majestad que así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de misericordia, vida, cruzada y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los descerrados hijos de Eva. A ti suspiramos, siniendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea, pues, Señor, la abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos sus ojos misericordiosos. Y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Pielagosa, oh, Dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Amén.